La Selección Nacional de Hockey sobre Patines en Línea de Venezuela logró por primera vez coronarse campeones en un evento internacional al obtener el oro en el Torneo Panamericano de Hockey en Línea 2014 realizado en Buenos Aires, Argentina. El seleccionado está conformado por cinco jugadores del conjunto Indios del Zulia, Randolfo Vera, Joan Espina, Eduard Zambrano, Martin Lee y Ronald Vera. El equipo Caboclos de Miranda aportó tres jugadores, Juan Singer, Alejandro Marín y Roverosa, quien fue el mejor defensa de la competición. Además de César Escalona y José Mogollón de Guaros de Lara. Los dirigidos por el técnico zuliano Marlon Espina vencieron en su primer encuentro 7 por 2 a Ecuador, luego 11 por 2 a Huitas de Argentina y en semifinales despacharon 6 por 3 a Chile. Con marcador de 8 por 3 derrotaron a Hazard de Argentina para alcanzar el título de forma invicta. El MVP en la final fue el portero venezolano César Escalona. Los vinotintos en patines anotaron un total de 32 goles en cuatro encuentros, dejando un promedio de ocho tantos por partido. En Deportes, Gabriela Colmenares, Globovisión.